¡Hey! 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 Oye, qué sabor, qué sabor ¡Hey! 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 ¡Ey, hey, 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 hey! ¡Ey! 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 ¡Cómo goza! ¡Cómo goza! Vamos y caballeros Esa bolquita grande para todos ustedes en esta noche ¡Todo el mundo a bailar! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Gazalo, gazalo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Así, así, así! Cintura, cadera, cintura, cadera ¡Eso! ¡Como goza! ¡Como goza! ¡Sabroso! ¡Ey! 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 Hoy no más, hoy no más Esta noche para toda la raza bailadora Hoy las vistas de Elía Salvaje Y las chicas bailan así Eso chicas, eso Esta para nuestra amiga Raquel Y familia, su señor La gente de Chicón Copé Sigue sabor, sigue sabor A ver que se escuche ese aplauso Vuestros aplausos Para el pequeño Elía Muchas felicidades Enhorabuena para todos ustedes Esta noche estamos Totalmente en vivo Sí señor ¿Qué tenemos aquí al ladito Fidencio? Vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando con la música Más ambiente para todos ustedes Toda mi gente que está solicitando Los guapangos Seguro que sí Vamos a conversarles Con esta bonita noche Sabor a durazno Para los muchachos Vamos a tocarle sabor a durazno Chicas del coro Chicas del coro Chicas del coro Chicas malas Chicas malas de la presión De la rodilla No se crean Un aplauso para estas chicas lindas Que escuchen los aplausos El chiflito de los caballeros No hay El grito de los hombres A ver otra vez compadre El grito de los hombres Chicas del coro Hay más chicas compadre Ni modo Ganaron las chicas A ver un aplauso Para estas hermosas damas Que hoy nos acompañan Muchas gracias Para todos ustedes Sigan más a bola durazno Para que siga bailando Quien la pide la baila Quien la pide la baila Vamos a bailar Eso, eso Ánimo José Y para nuestro amigo José Vaya, vaya, vaya Hey, 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 hey Sabor a durazno Eso, chingón Sabor a durazno Esta noche Esta noche Para el tremendo Mopri Y las chicas Bailan Así Hey, 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 hey A esta pala de la vida Muchas felicidades Para su señora madre Nuestra amiga Dona Alicia Gracias Muchas gracias Sabor a durazno Sabor a durazno Sabor a durazno Sabor a durazno Yo solo, yo solo Hace, 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 hace No, 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 no... Sa, sa, se acaba a bailar 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 A bailar y a gozar campana en esa noche Recuerda que el ambiente está con todo Fui, 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 fui La sala, la sala La sala, la sala, la sala A ver nomás, a ver nomás la ricura La sabrasura, compadre La sala, la sala, la sala, la sala Ahí nomás, ahí nomás Ese pasito Ese pasito Así, así Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito La sala, la sala, la sala La sala, la sala, la sala A gozar, a gozar A ver nomás, a ver nomás, a ver nomás Esos aplausos para Liam en esta bonita noche, noche, noche del Señor Así que vamos a seguir avanzando Avanzando música más ambiente Para que toda mi gente siga bailando Siga pasando la super en grande en esta bonita noche Así que avanzamos Avanzamos, recuerden que los invitamos A toda mi gente que no ha bailado Les invitamos a bailar a gozar Recuerden que Esto está como el teléfono, compadre Bueno, bueno, bueno Así que avanzamos Ahora pues avanzamos Suena y dice de esta manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a gozar, vamos a gozar, así, 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 gozalo, gozalo, gozalo Goza, 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 llega la rícola y el sabor, se llama la cumbia de los pajaritos, hey, tiene estilo, tiene sabor La gente de Chincón, Tempec, Perenruz, gozalo, 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 allá por Aguimol, sí señor ¡Hey! 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 ¡Hasta para nuestra amiga, Eni Flores! ¡Ahora mi amiga, Eni Flores, sí señor! ¡Hasta Wimol, Chicón, Tempec! ¡Eso, eso! ¡Con pie! Jessy, la princesa del sabor Y las chicas, bailan, así, hey, 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 hey Miren, mira más sabor, miren más sabor Timbalabos, 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 timbalabos ¡Soy de más, soy de más! 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 ¡Soy de más! ¡Soy de más, soy de más! ¡Soy de más! ¡Soy de más, soy de más! ¡Soy 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 de más! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Buenas noches para las chicas ¿Cómo bailan? Sigue, sigue, sigue Eso, eso Ya se va, ya se va Yeah, vamos a ver Andale, un aplauso para Para todos los bailadores De esta noche, Polito, compadre Vamos a seguir adelante, vamos a seguir viendo más temas Para que siga bailando, por supuesto ¿Y dónde está el aplauso para Lía? Que se escuchen los aplausos ¿Qué te pasa acá, compadre? Andale, vamos a ir avanzando, música Música para bailar para toda mi gente bailadora Que se encuentra en esta hora de la noche, seguro que sí A que toda mi gente que no ha bailado Los invitamos a pasarla súper grande Recuerden que estamos, estamos de fiesta, estamos de ambiente Hoy, Colonia, Puerto Grande Así que, continuamos Continuamos con más temas Esto dice más o menos así Se llama El juguito de piña Que calor, que calor A gozar, a gozar, a gozar Gózala, gózala Saca, 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 saca la baila Eso, eso Así se baila, así se baila Se llama el juguito de piña Tiene estilo, tiene sabor Esta noche para el día Muchas Felicidades Con este tema saludamos A toda nuestra gente hermosa de Chicos de Pepe, Veracruz Que sabor Ánimo, Ferencio Ánimo, Ferencio Ánimo, Ferencio Gózala, gózala Bailando, bailando Llega la ricura y el sabor Allá por los caminos de Guarena Vamos a ver, vamos a ver La gente de nada Juegos de Veracruz Pero Vamos secos Vamos secos Vamos secos Siento que me quedo Siento que me quedo ¡Gasala! 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 ¡Sigue! 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 ¡Voy, voy, voy, voy! Sigue, sigue en la pelicuna La sabrosura, compadre ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Voy, voy, voy! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!